¿Y este? ¿Quién es? Ahora veré. ¡Manel! ¡Buen día! Dime qué has encontrado a los que me hicieron la pintada. No, es que no estoy de servicio. ¡Felicidades! Muchas gracias. Le ha invitado León. Es su favorito. ¡Fuck buddy, mamá! ¡Fuck buddy! Oye, amigo. Abuela. Un novio, vamos. A ver qué vas diciendo por ahí, que soy poli. ¿Es incompatible con ser maricón? Por favor, tú siempre tienes que hablar así de mal. Oye, ¿qué pasa? No se puede decir ni maricón ya. Ya está, no pasaré. Sí, no pasaré, no pasaré. Pero tú tranquilo, que de novio es nada, guapo. Juan, a mí no me pongas bichos, porfa. ¿Esta es la vea? Sí. Es la que... Sí, la que su novio le ha puesto los cuernos con la del telediario de las tres. ¿Y con la de Londas? Parece muy fuerte, ¿eh? Que te pida matrimonio después, eso no se hace. No, no, cariño, pero es que fue al revés. Es que primero le puso los cuernos y luego le pidió matrimonio. De verdad, es que... No quiero hablar más de Víctor, ni de la presentadora del telediario de las tres, ni de su ondas. ¿Podemos cambiar de tema, por favor? Pues sí, hablemos de otra cosa. Gracias, mamá.